Típico, Sando Vecino, bueno para la tierra, eh, a venir en el mejor Sando Vecino de México. ¡Ale, campeón por favor! ¡A los malos queridos! ¡Ale, muere! ¡Luca, cabrón! ¡Fuerte! 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 Ahora no volvimos a escuchar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial de ayer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!